Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Wind Waker Solo queda una puñetera isla para descubrir en el mapa que espero y deseo Y supongo, si no, mal asunto Será la de fuego Y entonces ya podemos irnos con los brazaletes de fuerza Y podremos irnos con Makore Y con Medli, pero bueno, sobre todo primero Makore y luego Medli No me gusta ni uno ni el otro, pero... ¿Qué se le va a hacer? Me queda muy poco cebo porque un cabrón de pez me ha hecho gastar 4 de golpe O sea, guay Tiene que ser esa isla Ahí está, la de fuego ¡Bien! La última de todo el mapa, eh La que voy buscando ya es la última del mapa No falla, Murphy, eh Venga ¡Ay, señor! A ver si este cabrón de pez no me hace gastar todo el cebo Que con uno... Que con que... Bueno, pues, ¿para qué quiero que me queda, no? Yo que sé Mira, y hay objeto ahí O sea, que todo guay A ver No Tiene que ser más para atrás No A ver ¡Ay! ¡Ay, lo he pillado! ¿Qué será? ¿Qué será? Una rupia plateada Doscientas rupias Guay Vale ¿Y el pez? Ahí Bien El último pez ¿Qué hay, rapaz? A ver Pequeño pececilio Isla del volcán No del fuego Del volcán La isla del fuego ya estaba pillada Dicen que dentro de ese volcán Que no deja de escupir fuego Hay un tesoro fabuloso No sabes cuántos han quedado achicharrados Haciendo de encontrarlo Pero parece que en una isla Un cubo que sí Que hay un poder para tal Venga Eh Bien Hay un problema No tengo flechas Así Así como dato Ahora mismo No tengo flechas Así que Dime tú ¿Qué coño hago? Puedo irme a una de esto Y cruzar los dedos Y cruzar los dedos Y cruzar los dedos Y cruzar los dedos Todo con la bám Y cruzar los dedos No tengo que ver Y cruzar los dedos No quiero que te dé No quiero que te dé Vale, y esto, dime tú, ¿cómo? ¡No! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Quiero quemarme. Eh, no. Pues vaya. Eh... Buah, ni de coña, eh. Voy a ir... Si es que no falla. Si es que si algo puede joderme la existencia, me la jodo. Si algo me puede joder, me jode. Eso no... A ver si en esta atalaya hubiera flechas. Las necesito, vamos. Más que el comer. Y el beber. Y el respirar. ¡Oh, qué alto! ¡Oh, qué alto! Hola, gente. ¿Sería usted tan amable de darme alguna flecha, por favor? ¡No! ¡Hijo de puta! Corazón, bomba, nada. ¡En serio! ¿Ni una triste flecha? ¡Qué hijos de puta! Pero, eh... Esto es de ser muy cabrón, eh. Y ya pues, o sea que no va a haber ningún Terry por aquí. A ver, lo más cercano que habrá un... Un tornado de este punto. Bueno, mira, aquí hay una isla del dragón. Pues me voy a la isla del dragón. Y luego bajo. ¿En serio? Muy puta, eh. Vale. Voy a tocar. Para ir al sur, el viento. Desparado, tengo que ir a continuación. Y ya está. Y ahora... Por ahí oigo a... Medli. Pero bueno, ahora mismo Medli me la trae al Pyro. Nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada. No... No, no. Es que me dan rubias, pero no me dan flechas. Lo voy a acabar matando. No voy a encontrar ni una puta flecha. Pero bien. A ver aquí. Nada, de todo, eh. Vida, cora... Sí, no sé ni lo que digo. Vida, magia, pero oye. Bombas, pero flechas. Flechas, ¿qué es lo único que quiero? Ni una. Con su puta madre. Vale. Vaya. Una cueva. Espérate que voy a hablar primero con Terry. Que lo veo por aquí. Dime que tienes flechas. Por Dios bendito. Dime que tienes flechas. Bombas. Solo bombas, hijo de puta. Voy a comprar una de estas. Vale, que te den. En serio, es que lo único que quiero son flechas. Venga, y me deja aquí delante. Será cabrón. A ver. Por lo más sagrado que quiero flechas. Me meto en la boca del lobo simplemente por si me dieran flechas. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que cinco. Rupias, más rupias, infinitamente más rupias, pero oye, que de flechas olvídate. De flechas olvídate que no van a llegar. ¡No, no! Me van a dar cerca de menos flechas. Esto es alucinante, un capítulo buscando flechas. Un golpe menos cargo, ¿sabes? Eso es alucinante. Esto es alucinante, de verdad. Voy a poner el arco, a ver si, no sé, si el juego entiende lo que estoy buscando. No, creo que no entiende lo que busco. Creo que el juego ese no entiende lo que yo estoy buscando. ¿Es por aquí o por el otro? No lo sé. Aquí. Mucha rupia. Bien. Que si me sirviera para comprar flechas, pues guay. Así. Link, ¿abres? Mucha rupia. Bien. Bien. Pero... ¿Se puede ser más triste? Pregunto. ¿Se puede ser más cuidamente triste? ¿Qué? ¿Qué? Sí, eh... Vas muy tarde, amigo. No. Tócate los huevos. Voy dentro a ver si yo que sé. Si de casualidad... ¡Más rupias! ¡Que quiero flechas! ¡Flechas! Esto es... Esto es... Esto es... De verdad... Alucinante. Es alucinante. No sé si irme a Isla Taura. A ver si ahí me vendieran flechas. Aquí. Patriarca. Nada. Una rupia Más rupias Ni una flecha Ni una puta flecha Ni una puta flecha En serio A que se le diga Un capítulo entero Buscando flechas Pero esto Que cachondeo De mala hostia es Que puto cachondeo es este A ver Yo no le encuentro La gracia Sinceramente Yo la gracia Hace Un buen rato Que se ha dejado de encontrar No No era esta La melodía encima Initia Bosque Torre Taurat Taurat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aparte de bombas, vendiera algo más. Bombas solo. Venga, a tomar por culo. En serio. Soy capaz de... Si no encuentro flechas... Ponerlas con cheats, eh. Porque esto ya es un cachondeo. Esto ya es un pitorreo máximo. ¿Y tú qué? No, así no era. Así, así tampoco. Ah, perdona. Estaba tan soltamente bailando que no lo he visto, chico. Vamos, Rafael. Bailar es lo que más me gusta de la vida. Si, el bailar es la historia del futuro. Mira. Un, dos, un, dos. A propósito. Este tipo aquí me mostró una increíble danza mágica capaz de cambiar el día de la noche. Venga. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, sí, eso es. Este es el ritmo, chico. Mírame. ¿Qué? Aprendido la melodía del transcurrir. No ocurre nada, me la suda lo que ocurra, deje de ocurrir. No, bien, imbécil. Si otra cosa no, pero imbécil soy un rato. A ver... Este es el farmacéutico. En serio, es que ni una flecha, eh. No quiero hablar contigo. Y con ese tampoco. No me vende nada. Esta es la escuela. En serio, no voy a encontrar ni una flecha en todo el juego. A ver... Es que te digo, a ver... Propiedades... Infinite Magic, Infinite Arrows. Añadir... No, ahí. No, no puedo. Tengo que cerrarlo y volverlo a abrir, ¿verdad? Es que no me jodas, macho. ¿En serio me va a dar por saco una mierda de flechas? Es que no es ni medio normal esto, eh. O sea... Flechas. Es que no estoy pidiendo nada. Estoy pidiendo putas flechas. De verdad. Putas flechas. Yo alucino. No hay ningún Terry por aquí, ni nada, de verdad. Es que esto es muy triste, eh. Es que es muy triste. Eh... Voy a dejarlo por aquí. Y para el próximo episodio, pues, voy a buscar flechas. Porque, en serio, eh... 25 minutos de vídeo buscando flechas y no me ha salido ni una. ¿Hola? Alucino. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, aunque lo dudo porque vaya mierda. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!